El presidente de Rusia Vladimir Putin y el de Ucrania Vladimir Zelensky mantuvieron este lunes su primer cara a cara sobre el conflicto en la región ucraniana del Donbass. Su cita tuvo lugar en el Palacio del Elicio, auspiciada por el dirigente francés Emmanuel Macron y por la canciller alemana Angela Merkel. Los dos puntos más concretos fueron el compromiso de trabajar para que un alto al fuego total sea efectivo para el final de año y para que en esa misma fecha se haya dado un intercambio completo de los respectivos prisioneros. Asimismo, instaron a poner en marcha en los próximos cuatro meses las condiciones de seguridad y políticas para que pueda haber elecciones locales en el Donbass y se citaron de nuevo para entonces con el objetivo de revisar la aplicación de ese plan. La última cumbre de alto nivel de este tipo se remontaba a octubre de 2016 en Berlín y desde entonces los desencuentros entre Moscú y Kiev y las treguas incumplidas entre el ejército ucraniano y las milicias separatistas prorrusas habían paralizado la negociación. El conflicto, según París, podría parecer lejano, pero es fuente de volatilidad en Europa y sus cifras son abrumadoras. Desde 2014 ha habido más de 13.000 muertos y hoy en día provoca de 5 a 15 fallecidos al mes y la línea del frente se extiende sobre 500 kilómetros.